Tengo 25 años Debo volver a empezar con Rubén de marzo a marzo, pero lo que hace bien algoritmico Hice la transición con Rubén, ahora suele hacerte bien Y yo estoy aquí de Málaga y empecé pues a grabar hace 5 o 6 veces por ahí Sí Y bueno estoy en la City, conocí a Rubén más o menos en octubre del año pasado Echino el record de más y está siendo apasionante avanzar poquito a poquito Pero avanzando en todo este tema Y llevo unos 3 años más o menos en algoritmico Y empecé con Rubén, pues yo creo que desde... Desde el Nicaragicí Sí, desde el Nicaragicí y súper contento de pertenecer y orgulloso de ser parte de este mundo Vamos Y bueno, nada, ahí seguimos investigando las actividades Y yo no vivo y contento de estar aquí Y acabo de firmar la carrera O sea que ya he empezado a jugar ahora Y vos, es que te están compaginando el 3 de ganar con el equipo Bueno, no entras Y también de Barcelona Y en la City entré creo que ganar también casi 2 años Pero no me he puesto en serio hasta el año pasado medio octubre Por diferentes temas profesionales no han podido dedicar tiempo Hasta que ahora de tomar la decisión voy a dedicar todo el tiempo al mundo Para buscar dejarlo ahí Gracias por ver el mundo ¡Suscríbete al canal! Y por certainly la habitación vivai con nosotros Con un pase de entrada Niología y nianch preview Simplemente compro sport Y un casa allí Por diferentes temas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!